Muy buenas gente, bienvenidos a Conan Exiles, capítulo número 28 de la era de la brujería Bueno, aquí estamos en la zona del pantano, nos hemos ubicado una nueva bailarina en esta zona Porque nos hemos puesto otra piedra de estas de teletransporte, os voy a ubicar en el mapa para que lo veáis Tenemos una piedra de teletransporte en nuestra base, otra piedra en Sepermeru y la tercera me la he puesto aquí Pues porque me venía un poco bien para este capítulo, sinceramente, vale, me la he puesto aquí Y el objetivo de hoy es exploración de toda la zona de hielo, vale, del nordeste Incluyendo la zona del templo de las Karcha, por supuesto Donde nos haremos la armadura del orgullo de los Aesires Receta que ya estuvimos pillando en esta zona del pantano, vale, vamos a irnos por aquí En todas estas casas, recordemos, el herrero Zorgar te dice que le han robado tres objetos Recuperas esos tres objetos, uno es en este punto en la comida maldita Otro en esta casita pequeña y otro en los tumores devastados en esta Recuperas esos tres fragmentos, se los llevas a Zorgar y te da la receta de la armadura del orgullo de los Aesires Que en su día te la vendían como la mejor armadura del frío Aunque realmente, luego ya me has dicho, pues que hay armaduras que pueden ser incluso mejores Como la que llevamos, vale, de la de Legión Redimida O también la que te dan en el Warmaker, en el, digamos, en Klael, vale Que también hay una armadura de frío bastante buena Pero bueno, sin más, nos haremos esa armadura de orgullo de los Aesires Que es armadura intermedia Y además exploraremos Pues aquí por ejemplo creo que hay un boss yeti negro Que me parece que no lo hemos visto nunca Y luego hay un par de zonas que ya dejaremos exploradas De acceso al volcán, vale Y ya no sé si tendremos suerte o no tendremos suerte de ver Metal Celestial Si vemos Metal Celestial pillaremos Y si no, pues no pillaremos, vale Ese es el tema Entonces pues nada, le dejamos aquí a nuestra bailarina Nos llevamos a Black Sabbath Reanimado Y le llevamos a Liam por supuesto Y desde aquí nos vamos para el norte, vale De aquí rutita Voy a ir por este camino de por aquí Por la zona de la izquierda Entrando totalmente de la zona del oeste Antes os he dicho nordeste, vale Noroeste quería decir Entramos por esta zona Por la zona del lago helado Y bueno, pues luego lo que os digo Rutita de exploración Rutita de interrogaciones, vale Rutita de interrogaciones Las interrogaciones son Pues algunas son algún boss Alguna ruina también hay por ahí Y sobre todo son campamentillos de estos De campamentillos básicos de gigantes De estos de, como es Hay un tío por aquí todo perdido Esto por ejemplo Vale, esto es de las Vale, esto es de la zona del pantano De las últimas de las zonas del pantano Bien De aquí enlazamos con este camino Que vemos aquí ahí al norte Zona más triste En Conan Exiles Creo que no existe O sea, creo que no hay Esto es la zona más triste que hay Eh, eh, había ahí Hostias Y estos fantasmas Aquí de ruta Esto tendrá su olor, su rollo, eh Pues claro, como no te encuentres aquí un libro Sepas donde hay un libro Y te diga algo Peregrinación al norte, ¿no? Pues venga Y de aquí Y de aquí O sea, tenemos un osito De aquí Accedemos Todo por este camino A la zona de la nieve Si fuese boss Nos pararíamos Accedemos a la zona de la nieve Aquella montaña Es la montaña Del exiliado Del gigante este Donde hemos estado varias veces Donde pillamos metal celestial Aquella montaña Que se ve a la derecha Es donde caen Una de las Eh, digamos De De los meteoritos De las Trayectorias de meteoritos Hostia, esto es un boss Pues es a donde cae ¿Vale? Y por supuesto Que Vale, fijaros como nos lo cargamos Eh, Lian Se nos ha aliado con el oso Probablemente, ¿no? Uno, el oso Que, o sea, el oso Digo, madre mía Ya no sé ni lo que digo El escudo que llevamos Es Solspeil Que cuando lo llevamos equipados Nos quita el frío totalmente ¿Vale? Ahí viene, ¿no? Ahí viene Lian Eh, no me sale Lo que estoy pillando Hay piel gruesa Bueno, esto sin más Lo he matado simplemente Pues por matar Pues estos son minibosses Sin mayor historia Casi son más difíciles Los mamuts Estos te meten unas hostias Esos mamuts Si realmente no te hace falta Farmearlos Mantente lejos Que estás más guapo Pues lo que os digo Una de las trayectorias De todos los Creo que es esto, ¿no? Si no me equivoco Si, es esto, ¿vale? El campamento de los desterrados Es toda esta loma De esta montaña Que es donde estuvimos Pillando meta celestial Donde sale humo De ahí hacia la derecha Y la otra trayectoria Es justo por donde vamos Justo en la dirección En la que vamos Entonces Pues vamos a ir Explorando un poco Ahora concretamente Pasaremos la zona Esta del lago helado Que no es conveniente Pasarlo Y haremos esta ruta A la izquierda Hasta un campamento De estos de gigantes Simplemente para verlo Entonces este capítulo Va a ser No solo de Hacernos armadura De los Aesires Y las armas Estas de hielo Con todas recetas Allí de hielo Sino que va a ser Un poco pues Capítulo de Exploración De esta zona De hielo, ¿vale? Ese es el contenido De hoy Y A ver Esto Teóricamente No habría que hacerlo, ¿vale? No hay que pasar Por encima de aquí Porque te va a decir Que estás Lago del Ojal Te va a decir Que estás Extremadamente frío Pero quería Pasar No sé por qué No me sale Lo de que estoy frío Sinceramente Quería pasar Por encima del lago ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no había Peña enterrada En el hielo, tío No sé por qué No me sale Lo de muy frío Ah, por la armadura Claro Llevamos la armadura A la legión redimida Joder, chaval Pues fíjate Que si es cheta Aquí antes No había en el hielo, tío Ah, tío No me da ni frío Ostras Vale, pues sí que está cheta la armadura Aquí antes en el hielo No había Eran cadáveres Eran cadáveres Ah, no, no Lo veo, lo veo, lo veo Eran fantasmas, tío ¿Qué significa? Esto es de una batalla Que hubo aquí El copón ¿Esto qué es, tío? Esto es un tío Esto es un tío O sea, un fantasma De una persona ¿Vale? Y hay más Hay cofre aquí ¿En qué momento? Vale Un cofre como raya Aquí veo más Vale, aquí veo otro Vale Este, ah, es que se hunden Se hunden los fantasmas Que sería lo que les habría ocurrido Y por aquí había visto otro Que me ha desaparecido O sea, se ve que los fantasmas Te aparecen y te desaparecen Vale Pues, venga No sé deciros lo que significa Sinceramente Pero bueno Vamos a ver aquí unos chutes de esto Y nos ponemos A tope Y nos vamos al campamento Primer Checkpoint Ya, he perdido hasta el norte Vamos a ver Literalmente, eh Literalmente he perdido hasta el norte Creo que había que ir hacia allí, ¿no? Sí, eso es A este campamento De esta zona Primer checkpoint del capítulo Vale Pues Vale La entrada está entre esos dos picos Del monte Sería mucha potra Que justo estando aquí Nos coincidiese una Una caída de meteoritos Sería muchísima potra Recuerda que este camino Que parece que no lleva a ningún sitio Pues debe de llevar a un campamentillo Sin más Venga, pues Aquí curiosamente Sí que me pone que tengo frío Pero a ver Si te pone que tienes frío así sin más Se aguanta bien ¿Vale? El problema Es cuando ya te empieza con muy frío Y al equiparnos el escudo Se nos va a quitar completamente O sea Estamos como Como el caribe igual Vale A ver Dale a este A ver Hoy por cierto hay que estar atentos Abismo cristalino A ver si Black Shadow Se pone en nivel 20 Que le falta poco Tío Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Cuidado Cuidado, cuidado ¿Cómo no me han dado? ¿Cómo no me han dado? Por Dios No sé cómo me han dado Ahora, ahora, ahora No hables mucho Había hasta lobos aquí Hostia, un boss lobo Vale, vale, vale Golpe de frío Ah, vale Pues vale, vale, vale Veo que no me protege La armadura de el pisotón Este que hacen los gigantes Vale, pues me voy a tener que meter Una comidita de estas de frío Me mantiene el golpe de frío Ah, pues sí que hay que tener Vale Esto me lo comentasteis La otra vez que estuve Pues un poquito con el rollo Del frío, no frío A ver qué ponernos Me dijisteis que estos gigantes Meten un pisotón Ya se me ha quitado, vale Que te mete frío sí o sí Pese a que lleves la armadura Esta de La legión redimida Te meten Un pisotón de frío Gordo Pues a tener en cuenta Ese luego se escapa Realmente De verdad De verdad De verdad Es que se escapa Literal Que te den por culo Se ha escapado Y se le ha regenerado la vida Qué sucio, ¿no? Pues a lorito entonces Con los pisotones de estos Te dan absenta Picándolos Fiel gruesa Vale, pues de farmeo No vamos a ir hoy Así que seguimos Estamos bien Entonces de frío Mientras no nos peguen Ese pisotón Pero yo digo yo Que el pisotón No, no Pues ya me lo ha metido Pues ya me ha metido El pisotón Tú Madre mía Pues sí que te lo meten Rápido, ¿eh? Y fíjate que lo íbamos Comentando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo que pasa es que claro Uno de tus seguidores Ha subido de nivel Black Shadow Reanimado Se nos acaba de poner En nivel 20 Efectivamente Y le ha salido Bien aseado Su estilo de vida Vale, me aumenta En 5 A estos le puedo meter La poción esta de Ojo, nunca me sale El nombre, macho De renacimiento De brujería A lo que es la montura Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno Me ha salido Han salido buenas, tío Ha salido aquí Defensa Ha salido por aquí Vida, vida O sea Está bastante bien Se ha puesto en 2600 de vida Está bastante bien Tenías cortezas, ¿no? Sí Pues ya le tenemos a Black Shadow En el nivel 20 Y en el siguiente capítulo Nos empezaremos a llevar La otra montura El caballo este No muerto Que os dije Que me dejaseis nombre, ¿vale? Simplemente pues Por ir subiendo Otra montura también Por si algún día Vuelve a morir Black Shadow Pues para tener ya La otra armadura Un poco subida, ¿vale? Y punto Y aquí no hay nada Pues ya está Ya está Hemos venido a ver esto Es a lo que veníamos El objetivo era esto Lo que no sé Lo que no sé Es Ya que estamos En este punto Y aquí tenemos Un Yeti negro Quizá Quizá En vez de luego Darnos todo A la Megavuelta Por la derecha Que hay que dar Una vuelta del carajo Igual Podemos acortar aquí O no Ahora Hombre, a ver Me da que Me da que no Me da que no Me da que no Porque esto va a ser Un desnivel Desproporcionado Total ¿No? Sí Bueno, lo voy a intentar Lo voy a intentar Igual os meto Un cortecito E intento Escalar esta zona Si lo consigo Nos vemos arriba Bueno, gente Pues parece Que sí se puede Ascender Por donde comentábamos Pero llevo Un ratazo Aquí Tirando De Cuádrices Bíceps Y de lo que haga falta Incluyendo Guantes Y botas De escalada Que me he puesto Metiéndome chutes De las sopas Estas de Chile Al desierto Para no Soltarme Y creo que Estamos llegando Por lo menos A la altitud Correcta Donde se encuentra Teóricamente El yeti este ¿Vale? El yeti Que venimos buscando Lo suyo Creo Sería habernos metido Por esta zona De aquí Que habríamos tardado Menos Pero bueno Ya se me ha metido En la cabeza Lo de escalar Hemos escalado Hemos escalado Y de aquí Hostias Este si que no lo tenía Buah chaval Este nos va a dar Este nos va a poner Del revés Es de los de piedra Tío Hostias Esto si que no lo tenía En cuenta Gente A ver Yo tenía puesto Yeti negro Pero esto no es un puto Yeti Oh que está ahí El yeti Ay Que la host La host 760 de vida Este bicho Que me estás container Pero como tienes 700 Claro porque apenas Le quitamos ¿No? Espérate Y le dan la maza Hasta que tengo Le meto un mazazo Con la maza Le hago algo Ya si que lo hacemos Hostias 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 No quiero morir No quiero morir No quiero morir Corre 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 O sea A ver A ver Déjate 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 Es mejor ser cobarde En ciertos momentos Determinados Métete Por favor Un petate aquí Me da igual donde Donde puedas No quiero No quiero Veníamos buscando ese yeti Gente A ver No puedo ponerme un petate Que me estás Aquí, aquí, aquí Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto ¿Dónde estás tío? Que te he visto Aquí Me da igual donde Ponemos un petate Y me nos viene el yeti Venga Hay que más Que se peleen entre ellos Que se peleen entre ellos Venga Bueno Lian está aguantando Lian está aguantando Como campeón Ojo Batalla de dioses Batalla aquí Batalla campal No Mi montura No Mi montura No Mi montura No Justo Suico se ha blaxado A nivel 20 A ver Este Este No sé Qué nivel Tiene esto El yeti Este ¿Por qué no me pone La vida que tiene? Hola Venga Vale 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 El roadruns Ese fuera Pero era un boss Muy raro Gente Porque tenía 760 de vida Evidentemente Unas estadísticas De defensa Enormes El yeti Es este El que veníamos buscando Si lo sé Igual desde un primer momento Lo habría intentado Juntar al otro ¿Por qué no me pone La vida del boss Tío? Me fastidia Que no me ponga La vida del boss Más que nada Por tantear un poco Lo que es el combate Porque A ver A ver No sé la vida Que tiene gente No sé si esto es Eh Muy muy jodido Me voy a poner por aquí Flechas curativas ¿Vale? Y le voy a ir metiendo Un poco a este Que no me fío No creo que sea Un boss de los de Una cosa Acaso Vale, vale, vale Otra ronda Otra ronda Para ti Otra ronda De flechas curativas Y otro combo No sé cómo de duro Puede ser este boss Gente, pero A ver Entre el Rotorans Y este Al Ian Le estaban poniendo fino Me he He acojonado un poco Vale, muerto Muerto, muerto, muerto Derrota gigantes 7-10 O sea, este cuenta Como gigante Vale Lo picamos Ya ves Que leto O sea, que cuenta Como boss de mundo Vale, vale, vale Y este Este, este, este Que me ha salido aquí Random También era boss Hielo Bueno Vale No nos ha matado Ablaxado Y el cofre De este boss Entonces De este Yeti El Yeti estaba como más Hacia el norte Estaba más por aquí Entonces Digo yo que su cofre Estará más por esta zona Si es que tiene cofre Pero Vale Pues Estará detrás de esta colinilla Aquí No Y en lo alto A ver, esto ya es el muro Esto es fin de mapa Esto es fin de mapa Ya Muy frío Métete uno de esos Entrando en calor Pero sigo muy frío Frío Vale, estamos aquí En lo más alto Vamos a ubicarnos Vale, en esta posición Y lo suyo Creo que sería Acceder por esta zona Creo que por aquí Por el norte No hay nada Entonces ahora lo que vamos a hacer Es volver a bajar Otra vez Y hacernos Estas dos zonas De aquí Digamos Y ahora Hacia el sur Ruinas de madera negra Se llama esto Y otro Campamentillo De gigantes Vale Continuando con el mapeo De toda esta zona Entonces bajar 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 Yo creo que en vez de escalar Todo lo que hemos escalado Que claro Para vosotros habrá sido corto Pero me he tirado ahí Un buen ratazo Escalando Pues yo creo que lo suyo Sería haber venido por aquí O no Realmente por aquí Puedes venir andando O me voy a pegar El ostionazo A ver Yo creo que por aquí Puedes venir andando Mucho mejor Quizá algún cachito Este cachito Igual tienes que Escalarlo Pero todo este trozo Puedes venir Tirando en montura Corriendo Entonces Yo creo que Realmente si vienes Vamos a verificarlo Si eso es Por la zona esta Te lo dice el mapa Por la zona esa Se podría haber venido Muchísimo mejor Y aquí ya tenemos Una de las Estatuas estas Gigantes De gigantes Valga la redundancia Había Un par de ellas Salvaguardando el valle A ver si desde aquí Se ven las dos Hostia puta Que me voy 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 Vale Black Tranquilo 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 Que ya nos pegamos El ostionazo El otro día No quiero repetir Esos son Dientes de sable Pero creo que son Normales Esta es una De las estatuas Que que yo sepa No tienen nada Y la otra Está allí Me han bajado De la montura Hostiaos 2500 de vida Hostias 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 Los han creado Cuidado Hostiaos Metete eso Y corre 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 A ver Lian 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 Uff Te digo yo Te digo yo Que vienes aquí Sin seguidor Y ojito Ojito Estos no tenían Crías Tío Ah Recuerdo lo de las crías Ah vale Pues habrá que ir a por crías De dientes de sable A ver Me acuerdo Que había crías De dientes de sable Vamos a ver Si lo ubicamos No me acuerdo exactamente En estos entrantes Por aquí En uno de estos Creo que era en este Donde estoy señalando Justamente aquí Había Un dientes de sable Si no recuerdo mal Con cría de dientes de sable Estoy hablando de memoria Creo que había O igual era un tigre blanco Creo vale Bueno y la cosa es que Más o menos Entre este gigante Y aquel gigante En esta trayectoria Es en la que caerían Los meteoritos De metal celestial Que sería Extremadamente épico Estar justo grabando Y que cayesen Sería muy Sería muy épico Sería muchísima potra Vale Y lo que vamos a hacer Es ahora Bajar De este De este alto Vamos a bajar por aquí Porque lo que queríamos ver Ahora Que era Estas ruinas de madre negra Y el campamento este Están un poquito Más para atrás Digamos Nos hemos pasado de frenada Este bosque También Habría que Explorarlo un poco Igual nos caen ¿Eh? Moteritos Igual nos caen Y podemos verlo Podemos farmear Metal celestial Sería muchísima potra Eh Aquí hay un tigrecito Eh Estos dientes de sable Bosque de la aguja de hielo Estos dientes de sable Pilla Pilla Oh Cachorro de dientes de sable Vale Y se pillan aquí los cachorros Antes también era así Curaría Ostias No, 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 no Ha blaxado uno No, ha blaxado uno No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué van todos? No entiendo nada No entiendo nada Es verdad, gente Lo van a matar ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué puto asco ¿Por qué van así a por la montura? ¿Por qué van así a por la montura, tío? ¿Por qué? O sea De verdad Qué asco Qué asco Es que claro Si no te Si se focalizan totalmente la montura Es en plan de Pues no te lleves la montura, ¿no? Pero joder O sea, ha sido muy exagerado Como han ido todos O sea, a por la montura Vamos a ver cómo lo han dejado de vida Y eso que ya está en nivel 20 Le han salido buenas estadísticas A ver cómo te han dejado Black A ver A ver, por favor Inventario Bueno, va Bien, bien, bien Estaba bien, estaba bien Ya me estaba yo flipando No, pero estaba bien En 2400 Vale, pues hemos pillado Una cría de cachorro De dientes de sable Eso es Habrá que ver cómo se pone Habrá que meterla en el corral Y todo el rollo Y aquí habíamos venido Aparte de A descubrir el Bosque este Ah, pues aquí Teóricamente Ah, unas ruinas Que son estas 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 Las ruinas son estas Qué ridículo Esto ha quedado un poco ridículo El objetivo Checkpoint era este Creo que era esto Las ruinas Ruinas del bosque Lugrube Ya te digo Hombre, hay un boss Hay un mini boss Vale, hay un mini boss Bueno, vale Te lo compro Pídate, agua Digo yo que este mini boss Habrá siempre aquí Estará Ubicado aquí En las pedazos de ruinas Super épicas Estas que hemos descubierto En el bosque este Y no perdáis atención al cielo Eh gente Yo lo digo Porque Teóricamente Vale Yo, a ver He abierto partida Yo llevo Más de 25 minutos Ya grabando He abierto partida Justo un poquito antes Y a la media hora Aproximadamente En teoría Hace Spawn Hay una probabilidad De spawn De la primera Oleada De meteoritos Entonces Puede que estemos En los tiempos De que justo Haya una oleada De meteoritos Y estemos aquí He oído algo Pero sería un Sería un Un mamut de esos Y bueno Aquí esto es una auténtica Mierda Vamos a ir al campamento Este que lo tenemos Aquí al lado Entonces lo que os digo Que puede ser Que tengamos la potra De que estando aquí Veamos la caída De meteoritos Este es otro Campamento De los gigantes Del pisotón Otros dientes de sable Son muy pesados Son muy pesados Los dientes de sable En esta zona No puedes andar Libremente Si de aquí A 5 minutos De aquí A que nos hagamos El campamentillo este Luego tenemos otro Campamento No nos sale Metal celestial La probabilidad De esa oleada Ya se ha pasado Y ya no te podría Volver a salir Hasta media hora Después Aproximadamente ¿Vale? Condonada del Guardian de hielo Vaya hostiones Que te meten Chaval Te meten Si o si Además Casi todos los Campamentos de gigantes Estos están en cuesta Métete una Comidita de estas Por favor Estoy casi más pendiente De los meteoritos Que de los gigantes Vale Vamos a hacer Desafíos Puta madre Hacemos aquí Un 2 en 1 Vale El Ian se ha cargado Ya a ese Completado Pues dame el desafío Por favor ¿Qué recompensa Cobro? Si realmente O sea punto experiencia Pero si los puntos Los tengo ya a tope ¿Qué es lo que consigo? No lo sé Bueno ya sabéis Que para cuando Suba este vídeo Vosotros estaréis ya Con el siguiente Bueno yo también Con el siguiente pase ¿Vale? Con el siguiente Pase de batalla Digamos Con la siguiente temporada Pues este es el campamento Estatuas por aquí No veo libros de lore Por ningún lado Esto es el contenido ¿Vale? El cofrecito este Que hemos visto Pero nada más Y de aquí Habríamos visto Todo lo gordo Nos tendría Nos faltaría Creo que Un campamento Último campamento Y luego Del campamento El propio campamento Ah se nos ha olvidado ir Bueno da igual Pues esto Igual Ya lo dejaremos Porque esto es en otra zona Totalmente diferente O si no igual Luego va a cerrar el capítulo No lo sé Boca Dragón Esto es una zona Que tenía señalizada Pero es que es con otra Entrada diferente Que es un acceso Al volcán Pero aquí arriba Hay otro acceso Al volcán ¿Vale? Entonces bueno Ese igual lo dejaremos Lo de Boca Dragón Vamos a terminar Con este campamento Antes de ir al templo De Escarcha Que pena tío No van a caer meteoritos Tío Tenemos flechas Casi de todo Explosivas Es que ese es muy épico Tío Es muy épico Yo lo vi La caída de los meteoritos Justo la vi El día que grabé Lo del metal celestial Pero fue en base De dejar la partida abierta Y vale Y terminó cayendo A ver Estoy metiéndome un poco Por donde no debo Me parece Por detrás de la Estatua gigante Esta A ver si ya viene aquí Black Y aceleramos un poquito A ver Black ¿Te vas a Me vas a dejar que me suba? Sí Vamos Dale Dale por aquí Y por aquí entonces Eso es Eso es Todo de aquella zona ya Es el templo de la Escarcha El obelisco Está por allí Pero aquí a la derecha Las laderas congeladas Aquí a la derecha Es que si nos sale ahora Una lluvia de meteoritos Lo íbamos a ver de la hostia Lo íbamos a ver bien Creo yo O igual tampoco es para tanto Porque al final Son un par de roquitas cayendo Que tampoco es ninguna locura Lo que sí que era La pera La lluvia de meteoritos Es la de Sipta La de Sipta Sí que era brutal Vale Pues este es el último campamento Creo que este es el último campamento De la zona No sé si me estaré dejando Algún campamento Creo que no ¿Veis cómo va por la montura? Tío No doy crédito De verdad No doy crédito De por qué van así A por la montura Bueno Pues entiendo Entiendo que en el código De los NPCs Estará que tendrán prioridad Por las monturas Para joder O sea Para joderte Para fastidiarte Aquí por ejemplo Pico hacer un durecito Vale Pues este pico Traigo yo uno Este pico es de lo que Luego necesitamos Para luego hacernos El pico bueno De hielo negro Pues mira Ahí te soltaba uno A ver Campamento De la bruma Llameante Llámame Tío el patadón Buah chaval Lían contra estos ¿Cómo les pone tío? ¿Cómo les pone Lían a estos? Por Dios Último No, no, no Último no Quedan dos gigantes Penúltimo ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto? Y no van a caer Peturitos tío Que Que putada Pues fijo Fijo que nos vamos a hacer El templo de las carchas Y después de terminar El templo de las carchas Han caído Peturitos Obsidiana Que bueno Que obsidiana Ya sabéis que el farming Es fácil Pero farmaremos Cuando vayamos al volcán Vale Obsidiana Vale Esto Ceniza Sin procesar Aquí tenemos un cofre Vale Pues hemos visto ya Hemos visto El último campamentillo Y desde aquí Nos vamos al obelisco De toda esta zona Y al templo De las carchas Que pena tío No Que pena Es que ya de aquí Nos vamos a meter A la derecha Que es al oeste A la zona del Del obelisco Y tal Y ya no Vamos a ver Si hay caída O no hay caída Después ya os digo Después de hacer el templo Las cartas Y te das una vuelta Por aquí Casi seguro De que vas a pillar Metal celestial Porque igual Ya habría pillado Como la otra El spawn De la siguiente No sé si me explico Vale A ver Por favor Bájate Rápidamente Toca ahí Enlazamos Pues Tendríamos Creo que Todos los obeliscos Menos el del volcán Ya vale Nos quedaría Solo uno Por enlazar Aquí Evidentemente Lo suyo sería También ponerte Una sala del mapa En todos Pero bueno Tampoco sé si lo haré Porque tampoco Es tan frecuente Tener que venir Aquí Hacerte recetitas De En la En la forja Hasta de hielo No es tan poco Muy frecuente Aquí a la derecha Si no me equivoco Teníamos Receta de algo El templo de la escarcha Estamos Estamos en el templo Esto Eso es Totems Que creo que es esto Creo que es una decoración Vale Conocimiento A ver Totems Ah espera Totem igual es con tilde Totem Tampoco No me sale nada Totem Totem no me sale nada Esto creo que era En decorativo Puede ser En decorativo Decorativo Esto vale Totems Hemos aprendido esto Totem vanir Cuatro totems diferentes De estilo vanir Vale Pues Tenemos totems Tenemos totems Decorativos Que creo que se hacen En la mesa Artesano Y aquí volvemos A los gigantes Otra vez Este que me da Arrodillarse Por crom Rezar sentado Y rezar de pie Moticonos Cuatro moticonos Muy bien A ver Bueno pues nos hemos perdido Entonces la Bueno nos hemos perdido No ha habido suerte Con lo de la Lluvia de meteoritos De metal celestial Es que a estos tampoco Los voy a ir picando Todos Vale gente En principio Hay que asegurarse Antes de entrar aquí Que llevamos Aunque dentro También hay Vale Hielo negro Si voy a decir Hielo negro No hemos pillado Pero creo Estoy casi seguro De que dentro Hay hielo negro Estoy casi seguro De que dentro Hay hielo negro Si no habría que salir Porque por aquí fuera Ahí por ejemplo Creo que eso también Es hielo negro De hecho Podríamos picar un poco Por si acaso Pero estoy casi seguro De que dentro Hay hielo negro Vale Entonces nos vamos A hacer todo muy rapidito Y si no hay hielo negro Volvemos Esto que es Vale Tampoco Nada interesante Pues venga Para dentro del templo Las carchas No me acuerdo Si aquí Teníamos más frío Incluso que fuera Nos pone refugio Yo creo que no No creo que aquí Haya más Más frío que fuera Vamos a ir de un uno Si es posible Y aquí incluso Había un dragón Un pedazo Dragón de mundo Gua tío Como nos crujimos Tú dale a ese Que yo le pego al otro Vale Dale a este Lian Es que mirar Mirar eh Mirar Lian Mirar Lian Con cuanto lo pille 2000 de vida Mirar que hostiones Kini Le ha quitado casi 800 en un combo Casi 800 en un combo Yo no sé por qué O sea Contra Mira Escudo acero endurecido Pues ese es otro De los objetos Que yo me traigo Para luego hacernos El escudo de hielo negro Vale Que yo no sé por qué Contra algunos NPCs Lian está tan rotísimo O sea Contra algunos Que es de verdad Vale Aquí tampoco hay nada Así interesante Creo yo A ver Las flechas Las flechas con cabeza de hierro No Lágrimas de gulia Esto nos aumentaba 60 Puede ser El aguante Consumible No Daño a seguidores Más 12% Pues Luego se lo voy a dar Se lo voy a dar Luego A Lian Bueno De hecho es que se lo podía dar Ya no me acuerdo lo que dura Pero yo creo que durará bastante O sea Ya lo que nos queda Que es El boss El boss O los bosses de aquí Se lo voy a dar ya A ver Lian Te vas a poner aquí Contento Te voy a dar Las lágrimas de gulia Estas Úsalo Te meto Más Cortezas De las que te gustan Y seguimos Vale Aquí nada interesante Seguimos Para adelante Y en esta rotonda Teníamos tres Direcciones A ver combo Está a mil de vida Está a mil de vida Vale A ver combo 1 2 3 Y 4 800 Casi 800 de vida Por cada combo Yo sinceramente El más 12% No lo he notado Y aquí había que empezar Si no me equivoco Las recetas Se pillaban de frente Pero la forja Estaba a la izquierda Y el camino tonto Era el de la derecha Entonces vamos a hacer Primero el camino tonto El camino en el que Creo que no había nada Que es esto Pero bueno Hay que hacerlo todo El camino tonto Era este Hombre Tonto Tonto La disyunción Creo que no había nada aquí Vamos a ir de No, no, no Así le damos Más DPS Más velocidad Vale, vale, vale Muy bien Este que tiene Polvo de plata Va No había 3 gigantes aquí Hostias Esta Esta Claro Me he metido Como siempre con la montura Y había ido Claro El tercero había ido Por la montura Pero yo creo que Black Shadow Está Está más fuerte De lo que pensamos Porque Aunque le estén metiendo Antes fijaros Con los dientes de sable Solo habían bajado 200 de vida Así que creo que Black Shadow Está Nos podemos fiar Yo creo Pues venga Último gigante Por aquí Este también tiene Polvo de plata Espada larga No, esa tampoco nos vale Lo que nos vale Para luego las recetas De hielo negro Son cosas de Acero endurecido Y este cofre En la mitad Que he fletado En cabeza de hierro Da un poco Aquí A ver Cofre Escondidito Vale Con estanterías De mierda No hay nada De verdad No entiendo Por qué no ponen Ya A ver No te digo En zonas iniciales Pero en zonas como esta Que ya son joder Que tienes que venir Cuando ya tienes cierto nivel Que estás ya un poco potente ¿Cómo no te ponen Unos loots Un poquito más Que no haya tanta mierda? No sé si me explico O sea Aunque realmente Que te ponen ¿No? Pero O por lo menos Que hay una probabilidad De que te salgan cosas Pues yo que sé Alguna arma Un poquito más gorda Es que Te salen mierdas Bueno Estamos en el boss Central De la mazmorra En el camino central Donde se consiguen Las fórmulas De la forja De hielo negro 9500 de vida El gigante Tocho Nosotros vamos allá Por los otros Primero Para que no nos maten A la monta Vale Tanqueamos aquí A los otros Fíjate Fíjate Se lo va a cargar El solo Al boss Madre 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 Hombre A ver Este boss Nos lo haríamos Sin problemas A ver Si vengo Y vas haciendo bien Las cosas Lo haríamos también Bien Vale Sin problemas No son bosses Extremadamente problemáticos Pero es que ya Con Lian Mira Es que además Es que además No le baja la vida Esta La vida de Lian No baja Venga, venga, venga Vale, otro menos Este que tiene, tampoco nada Pues venga, por lo menos vamos a darle un poco para decir que le hemos ayudado Derrota a Hrugnir de la escarcha Pues ahí lo tenemos, etapa de viaje Y tiene lo de siempre una mierda A ver que me das De aquí me das hielo negro Pues mira, ya tenemos algo de hielo negro para las recetas Y pillábamos las recetitas de la forja de hielo aquí Si no me equivoco Forja de hielo, barretón, hacha rojadiza, jabalina O sea, herramientas también Ah, pues herramientas no he traído Herramientas no he traído, pero he traído algunas cosas Botas de escalada Vale, ya tenemos botas de escalada Nosotros, pues ya está Las recetas las tenemos Ahora hay que ir a la forja Que en la forja también para entrar Tienes Tienen los gigantes de turno Y A ver Sinceramente no me acordaba De lo de las herramientas O sea, he traído un poco cosas así Pues para hacer algo Y lo más importante Que he traído materiales Era por aquí Espérate Sí, sí, sí Era por aquí O sea, nosotros hemos venido de aquí Esta es la entrada de la mazmorra ¿Vale? O sea, hemos venido de aquí Y hemos hecho primero derecha Luego de frente Y ahora la izquierda Que es donde está la forja De hielo Y lo más importante Es la armadura de orgullo De los Aesir Es lo más así Un poquito distintivo Que es Las sacamos ya ¿Os acordáis? Hace un par de capítulos así Pues hacernos la armadura completa Simplemente Pues porque Este es el único sitio Donde puedes hacerte esa armadura Y como es una armadura así Un poquito Elaborada del juego Pues no es la típica Que pillas recetas en un punto Y ya está Sino que tienes el rollo ese de De Zorgar Del herrero Zorgar Pues Y si no me equivoco Si no tienes hielo negro Esto Esto es hielo negro ¿Vale? Que luego la receta Te va a pedir Te pide hielo negro Pero por aquí tenías hielo negro Por si acaso voy a reparar el hacha Que no me pille luego En pleno combate Y aquí sí que Me parece que se te liaban también Los tres Creo que se te liaban los tres Le vamos a meter a Lian El primero Y a Black Y a Black Shadow Bueno, también Habría que evitar El pisotón ese El pisotón ese Que es en el que mete frío Mirad, eh Yo con uno Hostia, nos ha venido el otro Os iba a decir Yo con uno Y Lian con otro A ver quién lo mata antes Evidentemente lo va a matar antes Lian, eh Que yo Este tiene 8900 de vida Este es como el boss de antes Prácticamente No lo consideran boss Pero como si lo fuera Y aquí justo debajo de esto Es donde está el dragón Que yo la primera vez que vine En la primera temporada Juraría que no lo hice Porque creo que el dragón Es vanilla Creo que no es un dragón Del calamitus Vale Porque cuando vinimos Fue ya cuando la temporada Del calamitus Hostia, metal celestial Pues mira Como no hemos pillado antes Metal celestial Metal celestial Ah, vale Pues este sí que igual tiene Me ha parecido haber alguna herramienta ¿Tú qué tienes? Este no Pero ha habido alguno Que tenía alguna herramienta Por ahí para hacernos luego De hielo negro A ver Igual tú Sí ¿Esto qué es? Eh Martillo De hacer un endurecido Bueno, lo pillo Creo que luego con ese Haremos el martillo De hielo negro Lian contra estos Está Uff Mira, no le baja Estupendo Estupendo Ha caído el gordo A ver que tiene el gordo En serio Que no tienes nada Pues nada No tiene nada Y llegamos A la forja De Escarcha A la forja de hielo ¿No? ¿Qué fue? ¿Es esto? ¿Ya? A ver, no, 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 no No vengáis No vengáis aquí todos Quiero acceder A ver ¿En serio? Ahora me he bugueado ¿Qué me estás contando? A ver A ver, veniros ahí Por favor Dejadme un poquito en paz Aquí Forja del templo de Ascarcha Le metemos Podemos hacer todas estas cositas Y lo más importante La armadura de orgullo Los asires Para lo cual A ver si hemos hecho bien los deberes Traemos Acolchado Medio perfeccionado Traemos meta celestial Traemos Hielo negro Que hemos pillado Por aquí ¿Vale? Y traemos bases alquímicas Espero haber hecho bien los deberes Nos crafteamos la armadura De los asires Enterita Crafteamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco A ver si me llega todo Crafteamos las cinco piezas de equipo Y además Nos vamos a hacer El pico de hielo Que nos pide Este lo que os comentaba antes Un pico Hacer un endurecido Que ya me he traído yo ¿Vale? Entonces hacemos este pico de hielo negro ¿Por qué no me deja? Ah, porque lo tengo que meter Pues nos hacemos el pico Dagas no he traído Escudo sí He traído un escudo De este De hacer un endurecido ¿Vale? Pues metemos el escudo Y nos lo crafteamos Luego Aquí siempre Si no me equivoco Había que hacer la espada Ancha Las dos Son espadas de una mano Si no me equivoco Pero la buena Es que se hacen con lo mismo Se hacen con espada De hacer un endurecido Pero creo que la buena Buena, buena Además de verdad Era la espada ancha De hielo negro ¿Vale? Creo que era esta Si no me equivoco Esto va a tardar un ratito Por lo que veo Ah, luego está el espadón Eso es O sea, tienes dos espadas De una mano Y luego tienes la espada De dos manos Vale, pues me voy a hacer La espada de una mano Esta ancha Creo que era la buena Flechas Esto sí que no me he traído Para hacerme flechas ¿Vale? Harían falta flechas Hacer un endurecido No me he traído La arrojadiza Sí que me la he traído De hecho Voy a meter Voy a meter una Y así luego la comparamos ¿Vale? La arrojadiza O sea, la de hielo negro Que me la haga por aquí La de hacha de guerra También he traído Pero que no creo que la usemos Es un hacha de dos manos La jabalina no me he traído La lanzo tampoco El mazo El mazo El mazo El mazo El mazo El mazo es lo que nos ha salido El martillo Nos sale un martillo Hacer un endurecido Para hacernos el mazo No lo traía Pero mira Nos ha salido Lo creamos también Y Nos hemos dado casi todo Casi todo ¿Vale? Lo más tocho Es la armadura Que nos la vamos a pasar Mientras se craftea todo esto Vamos a pasar A equiparnos la entera Por lo menos Para verla Me falta Ah no, aquí está Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale Vamos a equiparnos la armadura Aunque va a ser un Poner y quitar Porque El boss de abajo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con nuestra armadura Sin ningún tipo de duda ¿Vale? El casco por ejemplo Vale, hemos creado Un arma de estas Nos ha salido ahí bien El casco por ejemplo Orgullo de los Aesires Nos da 92 de armadura 10 de daño contundente Pero claro En nuestros datos 232 de armadura De tener 1314 de armadura Nos quedamos en 615 O sea En menos de la mitad Esa armadura media Para el frío bien Nos da dos de frío Dos para el frío Y una para el calor Pero es que la que tenemos nosotros De la legión redimida También nos da dos de frío Y encima dos de calor ¿Vale? O sea que Esta armadura ya se ha quedado Un poquito pues Para la galería O sea realmente Un poquito por coleccionar Por coleccionar ¿Vale? Ahí está la armadura Incluso estéticamente Bueno No es ninguna locura Pero había que pillarla ¿Vale? Entonces nos vamos a volver a poner Bueno voy a ver estadísticas Este nos da más 10 resistencia Este nos da más 3 En arma de fuerza Más 3% El pantalón 40 de salud Y las botas 30 de carga ¿Vale? Ahí las estadísticas Me vuelvo a poner Mi armadura Para enfrentarnos Al dragonaco Y accedemos nuevamente Aquí a ver Para pillar ya todo A ver, a ver Vamos a ordenar esto Porque me interesa Tenerlo todo centralizado Aquí abajo Esto lo tiro Pam 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 Vale No tenemos huecos raros Perfecto Bien pues pillamos de aquí Espada Ancha de hielo negro Obtene un arma de hielo negro Ahí no se Etapa de viaje Hacha arrojadiza De hielo negro Hacha de guerra Mazo de hielo Y el pico ¿Vale? El pico Y el escudo Vamos a empezar por el final El escudo Comparando con el nuestro Este escudo tiene 42 De reducción de salud Y 14 de penetración Y el Por ejemplo El soul spell Tiene 45 y 14 Es decir Es peor Es peor Que el soul spell Y el otro Que solemos utilizar Es este Que se da 45 y 14 O sea que realmente El escudo es peor ¿Vale? La espada ancha de hielo Esto tiene 67 De daño Gente Sin El kit O sea que esta espada Esta espada Es muy gorda Recordemos que teníamos La de Telit Que se nos ponía 60 y No llegaba a 70 Si me equivoco Esta va a llegar a 70 Y es una espada De una mano De una mano ¿Vale? O sea esta espada De hielo negro La espada ancha De hielo negro Es muy Muy top A tener en cuenta Más cositas por ahí El hacha de guerra De hielo negro Esta es un poco mierda ¿No? 51 Ah pero es de una mano Es de una mano Bueno pero lo dicho Es que es Tiene 51 Y la que tenemos nosotros ahora Vamos a ver La que tenemos nosotros ahora Tiene 58 con el kit Se pondrían un poco parecidas Las hachas La hacha estaría un poquito En el mismo nivel Que la de dragón ¿Qué más cositas tenemos? La hacha arrojadiza 51 de reducción En comparación A la de acero Que tiene 27 O sea El hacha arrojadiza Está para el combo Para hacer el combo Este Este combo Este hacha arrojadiza Es brutal ¿Eh? Para este combo Hostia Este hacha arrojadiza Y hielo negro Está muy top ¿Vale? Está muy bien ¿Y qué más cositas Nos hemos hecho por aquí? Vamos a ver Ah bueno El pico de hielo negro Que reduce 8 El que tenemos nosotros 9 Que es el acheronio Es decir El pico no compensa Y el pedazo mazo De hielo negro 54 Sin el kit Y el que nosotros Tenemos 69 Por lo tanto Tampoco ¿Vale? Con lo que me quedo De todo esto Es Con el hacha arrojadiza De hielo negro Y con la espada Ancha de hielo negro Es decir Estas dos La combinación De estas dos Es brutal No las voy a utilizar Ahora para poder Meterles luego el kit Ya sabes Que si luego las usas Ya no les puedes poner El kit y todo el rollo Pero estas dos armas Bastante Bastante buenas Nos equipamos Lo nuestro Para terminar El capítulo Dándole lo suyo O intentándolo Al boss Dragonaco Creo que no me olvido nada ¿Vale? Aquí de esto No sé si volveré aquí Sinceramente Porque creo que nos hemos hecho Todo lo importante Esto Lo podemos dejar aquí De regalito ¿Vale? Bajamos a por el Dragón Que teóricamente Teóricamente Creo que el boss Es vanilla Si ya lo oigo Ahí está Ahí está Ahí está El dragonaco Vamos a hacerle un poquito De 13-14 Que no me gusta No me gusta este punto No me gusta este punto A ver si le pilla Lian antes que yo Mira, mira No, tío A ver aquí Lian, aquí ¿No vienes? Ahora No me interesa Pelear allí A ver Lian, ven aquí Por favor Aquí Ven aquí Vale Ahora 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 sí Ahora sí A por él Vale Este dragón Es como el de La ciudad sin nombre Puede ser Dios ¿Cómo era el de La ciudad sin nombre? Luego os lo diré ¿Vale? El nombre Del boss de la ciudad Sin nombre El dragón La madre roja Este es como la madre roja Pero en Dragonaco De De hielo 24.900 Gente De los bosses Más tochos Del juego Pero bueno De los bosses Más tochos Lo que viene siendo Quitando La campeona Sacándole a la campeona Y al Warmaker De los más Tocho del juego Vamos a tardar Un ratito En tirar Pero se hace Sin problemas Y luego Me gustaría Aunque sea Aunque sea Aunque os meta Un cortecito Salir Y ver si realmente Han caído Meteoritos De De metal celestial Porque Prácticamente Bueno Estamos ya Yo desde que He entrado en la partida Digamos Ya Ha podido hacer Como dos ciclos De caída Y tendría que haber Alguno por ahí De metal celestial Está costando Está costando Más de lo que pensaba Madre de dios Dicútate eso Y a Lian A ver Está bajando la vida No como para Preocuparnos Pero vamos Es como para Ir para tomar un café Y seguir aquí Estos peleando No le metemos No le metemos fácil Los sangrados No sé por qué A Lian Por lo que sea Le corta Le corta El combo Yo le estoy metiendo El combo completo O sea Yo si le meto Los sangrados Pero creo que Lian No Me parece que Lian No le está metiendo Sangrados Me parece que no Que por cierto Podíamos beber Y comer Ya que estamos Comer un poco Un poco también Nos ponemos ahí a tope Para que nos Para que nos regenere La resistencia a tope Lo más rápido posible Pues igual De solos Es más largos Ah por cierto Podíamos utilizar También que tenemos Hombre a ver No es necesario Tenemos una poción Del ejército De muertos Del ejército De esqueletos Que podíamos utilizarla Igual la Intentaré utilizar Cuando La poción Que os digo Que podíamos utilizar Es esta Vale Por encima De los muertos Es como el hechizo De brujería Para levantar El ejército De muertos Lo de la niebla Y tal Lo que pasa Me gustaría utilizarla Igual con toda la campeona Pero no sé Si me va a dejar El interior Hacerlo Igual el interior Si no te lo permite Madre mía Tú pues sí que Está costando El Dragón Acóstico Vale Muerto Ahí está Cayó Joder ¿Qué me das? Cuerno de dragón Lo típico Sangre de demonio Y supongo Que Supongo No sé si supongo O bien o mal No Pues este no me ha dado llave Llave esqueleto esa Ya la teníamos Y aquí Lo que no sé Es si tenemos Cofre O no Tenemos Cofre Porque esto es Vos de mundo ¿Vale gente? O por lo menos A ver La vida que tiene Y tal Es rollo Vos de mundo Pero no sé No sé si por aquí Habrá cofre Pero no habrá cofre Eso sí Como no hayas Venido aquí Bien preparado En tema de frío Y estés aquí congelado A ver luego Cómo subes Escalando ¿Vale? Bien ¿Por dónde Se subía? ¿Por dónde Leches subíamos? Creo que por esta Pared Por ejemplo ¿No? A ver Sí Eso es Eso es Por esta zona Había que hacer La La operación Lateral Vale Pues lo que vamos a hacer Es una cosa Gente En vez de aburriros Aquí escalando Voy a hacer una cosa Os meto un cortecito Voy a plantarme En el valle De De metal celestial ¿Vale? A ver si consigo salir De aquí lo primero Y ver si han caído Metoritos de metal celestial Aunque sea ver Que hayan caído O no Y si han caído Pues pillamos alguno Y terminamos el capítulo Ya ¿Vale? Bueno gente Pues no ha habido suerte No ha habido suerte En el tema del Metal celestial No han caído Metoritos Y lo que sí que vamos a hacer Es terminar el capítulo Acercándonos A una de las entradas Que tiene el volcán Esta que os he comentado antes ¿Vale? Que creo que se sube por aquí Me parece Eso es ¿Vale? La zona que se conoce Como el témpano Simplemente Para decir Aquí estamos Porque en breve Tendremos que ir A la zona esta de A la zona del volcán En breve tendremos que ir ya Pues no sé si será En el siguiente capítulo O dentro de dos Evidentemente Entraremos por donde Entraremos por el camino Correcto ¿Vale? Al volcán Que a ver La entrada suya A ir al volcán Es el caminito Este que hay por aquí ¿Vale? Pero no está de más Hacer esta entrada Esta entrada sigilosa ¡Hostia! Si es esto Si es esto Yo lo estaba buscando Por arriba Es esto ¿Vale? Pocas veces he estado Yo por aquí En que se accede Pues por Por el oeste ¿Vale? Es una entrada Al volcán Por el oeste El témpano Accedemos al volcán Y claro Aquí pasamos de repente Del frío del carajo A el calor Del carajo Así que nada más gente Vamos a ir dejando Por aquí este capítulo Número 28 De Conan Exiles En la era de la brujería Otro día Nos meteremos aquí Con el volcán Otro día Otros días ¿Vale? Que esto da para rato Por aquí podéis ver La armadura Del orgullo De los exiles Que nos hemos Sacado Junto con Varias armas Y herramientas Y nada más gente Espero que os haya molado Si es así Acordaros de darle Un buenísimo like Al vídeo Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo De todo corazón Gigante Para estos cracks Y para todos vosotros Que estáis ahí Apoyando el vídeo Y nos vemos En el siguiente gente Chao Chau Chau